Los viejos desconfían de la juventud porque han sido jóvenes. El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Una bella ancianidad es, ordinariamente la recompensa de una bella vida. Hay que luchar contra la idea de que el viejo es funcionalmente limitado, la mayoría de la población anciana no se haya impedida. Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. El hombre es el único que envejece, todo lo demás rejuvenece entorno suyo cada día. Es preferible ser viejo menos tiempo que serlo antes de la vejez. Los primeros 40 años de vida nos dan el texto, los 30 siguientes, el comentario. La edad madura es aquella en la que todavía se es joven, pero con mucho más esfuerzo. Muchas personas no cumplen los 80 porque intentan durante demasiado tiempo quedarse en los 40. Nadie es tan viejo que no pueda vivir un año más, ni tan mozo que hoy no pudiese morir. La vejez conduce a una tranquilidad indiferente que asegura la paz interior y exterior. Saber envejecer es la obra maestra de la vida y una de las cosas más difíciles en el arte dificilísimo de la vida. No ha de ser dichoso el joven, sino el viejo que ha vivido una hermosa vida. Las expectativas adversas que existen hoy sobre la vejez, casi siempre están basadas en la ignorancia o en premisas falsas. Los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo. Ser viejo no es un insulto, es una consecuencia de la edad. La muerte para los jóvenes es naufragio y para los viejos es llegar a puerto. Envejecer es hacer un inventario y administrar sabiamente los activos que nos quedan. Los árboles más viejos dan los frutos más dulces. La vejez es una enfermedad como cualquier otra en la cual al final uno se muere irremisiblemente. El envejecimiento es un proceso extraordinario donde usted se convierte en la persona que debía haber sido siempre. Nadie crece viejo simplemente viviendo un número de años, envejecemos abandonando nuestros ideales. El envejecimiento no es la juventud perdida, sino una nueva etapa de oportunidad y fuerza. Vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos en quien confiar y viejos autores para leer. Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara. La vejez existe cuando se empieza a decir, nunca me he sentido tan joven. Cuando uno se hace viejo, gusta más releer que leer. Cásate con un arqueólogo, cuanto más vieja te hagas más encantadora te encontrarás. Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar. El error del anciano es que pretende enjuiciar el hoy con el criterio del ayer. La prevención y cuidado personal es más importante que la prevención y el cuidado médico. Si quieres vivir largamente, vive viejo. Todos deseamos llegar a viejos y todos negamos que hemos llegado. Nada me inspira más veneración y asombro que un anciano que sabe cambiar de opinión. No dejamos de jugar porque envejecemos, envejecemos porque dejamos de jugar. Cuanto más tiempo vivo, más hermosa se vuelve la vida. Cuanto más se envejece, más se parece la tarta de cumpleaños a un desfile de antorchas. Para casarte, cuando joven es temprano y cuando viejo es tarde. Envejecer no es nada, lo terrible es seguir sintiéndose joven. En la juventud aprendemos, en la vejez entendemos. Nada nos envejece tanto como la muerte de aquellos que conocimos durante la infancia. Cuando perdemos a seres queridos, la vida comienza a verse más dura. El joven conoce las reglas, pero el viejo las excepciones. La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza. El elixir de la eterna juventud está escondido en el único lugar en donde nadie se le ocurre buscar, y es en nuestro interior. La madurez del hombre es haber recobrado la serenidad con la que jugábamos cuando éramos niños. Admiro a los hombres que han pasado de los 70, siempre ofrecen a las mujeres un amor para toda la vida. Cuando envejecemos, la belleza se convierte en cualidad interior. Un hombre solo es tan viejo como la mujer que ama. La juventud es un disparate, la madurez, una lucha, la vejez, un remordimiento. Si los árboles perteneciesen al sexo femenino, ya habrían encontrado la forma de disimular sus anillos de crecimiento. Mi cara refleja todos mis recuerdos, porque los borraría. La existencia está tejida de un material de mala calidad que se encoge con el uso. La vejez es la pérdida de la curiosidad. El niño es realista, el muchacho, idealista, el hombre, escéptico, y el viejo, místico. No puede haber cosa más alegre y feliz que la vejez pertrechada con los estudios y experiencias de la juventud. No podemos vivir el atardecer de la vida con el mismo programa de la mañana. Necesitamos un segundo proyecto de vida y no solo entretenimientos para pasar el tiempo libre que tenemos al jubilarnos. Olvídese de cumplir años y empiece a cumplir sueños. Si tienes sexo con una lesbiana, tendrás una de las mejores experiencias de tu vida. ¡Suscríbete al canal!